Muy buenas, miembros de la comunidad de YouTube, suscriptores, plata y oro de edatv.com y queridos Patreons. Esto es un mensaje simplemente para agradeceros vuestro apoyo todos estos meses. Han sido meses durísimos, donde hemos recibido ataques de todo tipo, donde han intentado asfixiarnos económicamente de todas las maneras posibles. Ya sabéis que no tenemos publicidad institucional del gobierno del bulo ni la queremos y que gracias a vuestro apoyo hemos sido viables y hemos construido la alternativa edatv.com, una plataforma con más de 30 canales que ya os permite incluso a través del área privada, una vez que os registréis, apoyarnos directamente sin el pago abusivo de comisiones. Ya sabéis los que estáis en la comunidad de YouTube y queréis seguir formando parte de esa comunidad sin problemas o en Patreon, pero que ya tenéis la fórmula de ayudarnos directamente a través de edatv.com, que os hacéis categoría plata u oro y si pagáis semestralmente o anualmente pues es mucho más baratito. Los que ya seáis categoría bronce pues vais directamente al área privada, que son las tres líneas que hay en la parte de arriba a la izquierda, en la página web, en edatv.com, y en el área privada cambiáis de bronce a plata u oro. ¿Qué queréis seguir en vuestras actuales fórmulas? Sin problema. Lo importante es que nos ayudéis. No queremos que pase como algunas personas nos han llamado, que se han dado de baja de Patreon o de la comunidad de YouTube y no saben darse de alta en edatv.com para ayudarnos. Es muy importante que nos escribáis un mail a estadoalarmatv.com los que tengáis cualquier tipo de problema. Ya sé que estamos a final de mes y este es un mensaje también para pedir que nos apoyéis un más más, que nos vamos a defraudar y que vamos a recorrer toda España desmontando al gobierno del bulo, a los gobiernos que lo hacen mal y contándote lo que otros medios no te cuentan por cobardes o porque reciben publicidad institucional. Los problemas del feminismo radical, de la inmigración irregular, la delincuencia de los menas, hemos estado en Ceuta, en País Vasco, en Cataluña, en Andalucía. Hemos recorrido toda España con un esfuerzo incansable de todo el equipo. Y ese equipo cada día crece más gracias a tu apoyo. Y queremos seguir creciendo para seguir siendo influyentes y algún día ser incluso más influyentes que algunas de las terminales mediáticas del gobierno que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Así que digo que pagamos con nuestros impuestos porque reciben inyecciones de publicidad institucional que, por ejemplo, han provocado la caída de Javier Cárdenas o mi despido del mundo o el despido de otros grandes como Usia o Sánchez Drago. Sin más, agradeceros de corazón vuestro apoyo. Os esperamos en eratv.com, en Patreon o en la comunidad de YouTube. Y lo dicho, quien quiera pagar sin comisiones lo puede hacer a través de eratv.com y quiera mantenerse en Patreon o en la comunidad de YouTube lo puede hacer. Y quien quiera darse de baja, bienes a eratv.com, nos escriben a estadoalarmatev.com y les explicamos tranquilamente el proceso. Daros muchas gracias. De verdad, un mes más necesitamos vuestro apoyo. Y esto es un mensaje, de verdad, de agradecimiento, de sentirme orgulloso de todos vosotros porque EDA TV y Estado de Alarma no sería igual sin vosotros. Es que sin vosotros sencillamente no existiría. Un abrazo fuerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!